Vamos con dos noticias del mercado de fichajes en Clave Barça. Empezamos por un lado importante. Huelco total. Si hace unas horas conocíamos que el FC Barcelona no se rendía por Jules Koundé. Nos cuenta esta mañana Gigantes de Gerard Romero, que el equipo azulgrán acaba de alcanzar esta madrugada un principio de acuerdo con el Sevilla por el central francés de 23 años. De manera que el fichaje está cerrado al 99% salvo sorpresa de última hora. Así que el combinado del Camp Nou podrá acoger en sus filas a este defensa, que será el nuevo líder de la saga de Xavi Hernández una vez se termine de completar dicho fichaje. Mientras muchos otros medios aseguraban en las últimas horas que la preferencia pasaba por Iñigo Martínez o Pau Torres, porque el Chelsea lideraba claramente la puja por el galo, la entidad que preside Joan Laporta ha logrado llevarse el gato al agua a ese alerón final. Y el defensa pondrá rumbo al Camp Nou, un giro radical en las negociaciones que ha propiciado ese principio de acuerdo entre las 12 cuadras españolas. La voluntad del jugador se impondrá de este modo. Un fichaje cuando se confirme de gran nivel que debe terminar de consolidar bien la línea más débil de la temporada pasada. Por tanto, principio de acuerdo, giro inesperado en la operación con D. Vamos a esperar a ver si se hace oficial en los próximos días el fichaje del francés por el FC Barcelona, que sería prácticamente la cereza del pastel en lo que se refiere a fichajes en el Barça. Vamos ahora a hablar de la petición de Pedri González al FC Barcelona también en lo que se refiere a fichajes. El FC Barcelona se encuentra en Las Vegas preparando el Clásico contra el Real Madrid de este domingo 24 de julio, cinco horas en España. En medio de la concentración, Pedri González ha ofrecido unas declaraciones a la prensa en la que ha tenido oportunidad de repasar la actualidad del conjunto azulgrana y mojarse con los rumores de los posibles fichajes del equipo de este verano. El centrocampista de 19 años fue cuestionado por Iñigo Martínez, quien ha sido relacionado con el Barça en las últimas horas, desde que parece que el acuerdo entre el Chelsea y el Sevilla por Dios con D está al caer. El futbolista del Athletic Club ha sido el elegido por Mateo Alemani y el club habría mantenido conversaciones secretas con él y su entorno para tantear su traspaso en verano. Al respecto, Pedri ha dicho que ojalá se pueda dar. Es verdad que salen muchos nombres y veremos lo que pasa. El centrocampista ha coincidido con el jugador bilbaíno en las concentraciones de la selección de España en los últimos meses y se conocen bastante bien. Su incorporación, en la opinión del tegueste, sería muy positiva para el equipo entrenado por Xavi Hernández. Hasta ahora se ha informado que el Barça tiene un acuerdo con Iñigo Martínez por las próximas cuatro temporadas, pero el gran problema será llegar a negociar con el Athletic su traspaso. Según la información del diario Marca, el club presidido por John Uriarte dejará la operación en manos del propio futbolista. En este sentido, si definitivamente quieren marcharse este año, accederían a buscar una salida. No cobrarán su cláusula de salida, que sería impagable para cualquier equipo, pero pedirían un monto que no será inferior a los 50 millones de euros. Por otra parte, el Canario se ha mojado con respecto a su mejora física con respecto a la última temporada. En la previa del Clásico ha asegurado que es un factor clave, puesto que ahora el fútbol es más físico. Quiero seguir trabajando en eso porque el fútbol de hoy es muy físico. Dijo añadiendo posteriormente que el partido contra el Real Madrid supone una motivación especial para él y todo el equipo. Por tanto, estas son las palabras de Pedri González.